Subaru incorpora por primera vez en el Forester la tecnología híbrida. La quinta generación del submediano de la firma japonesa se oferta ahora en la versión Eco-Hybrid, que combina la potencia de un motor 2.0 atmosférico de 4 cilindros e inyección directa de 150 caballos con la de un motor eléctrico de 12,3 kilovatios. El bloque motor lo completa como viene siendo habitual una caja automática Lineartronic. El diseño de esta generación es más musculosa que la anterior gracias a unos prominentes pasos de rueda que resaltan su carácter off-road y su sistema de tracción integral permanente. Es más grande que su predecesor, gana 15 milímetros de largo, 20 de ancho y 5 de alto. La batalla también aumenta en 30 milímetros. Con estas medidas el modelo se hace más espacioso para todos sus pasajeros. El habitáculo ha mejorado mucho en cuanto a calidad percibida y gana en tecnología. El sistema de seguridad de Subaru, denominado 8Sight, se complementa con un nuevo sistema de monitorización del conductor que a través del reconocimiento facial de hasta 5 conductores advierte de la fatiga o distracciones durante la conducción. También ajusta automáticamente la posición del asiento, los retrovisores exteriores, la temperatura y la pantalla multifunción. El Forester Eco Hybrid estrena también un sistema que ayuda a evitar colisiones cuando se circula marcha atrás, frenando de manera automática en caso necesario y reduciendo el daño en caso de colisión. Las mejoras introducidas por los ingenieros de la marca también se dejan notar y mucho en el comportamiento dinámico. En esta nueva generación se incrementa el nivel de dinamismo así como la estabilidad. El aumento de altura y la tracción total ofrecen una mayor capacidad para sortear imprevistos. La dirección es más sensible y las vibraciones han menguado lo que redunda en el confort de marcha. Mediante el uso del botón C-Drive podemos personalizar la respuesta del acelerador y cambio del vehículo, pudiendo seleccionar el modo Intelligent que prima la eficiencia o el modo Sport que entrega mayor aceleración y deportividad. Con 220 milímetros de distancia al suelo y unos generosos ángulos de entrada, ventral y salida, el nuevo Forester aumenta su capacidad para afrontar con la máxima seguridad cualquier desplazamiento, sean cuales sean las condiciones climáticas y la superficie. Gracias a la potencia eléctrica adicional también mejora su capacidad de tracción en las situaciones más difíciles. El sistema X-Mod ofrece como novedad dos modos de uso adicionales, nieve barro y nieve barro profundos. Comenzamos siempre para la vacuna. Gracias a ti.